Muy buenas chicos, bienvenidos y bienvenidas a Jerez Coaster Adventures, bienvenidos a otro vídeo en Parque Warner y bienvenidos a un vídeo que tenía muchas ganas de haceros, un vídeo realmente interesante. Tenéis que quedaros hasta el final, porque en el vídeo de hoy vamos a dejar las grandes montañas rusas de Parque Warner a un lado para centrarnos en las atracciones, concretamente para centrarnos en las 10 mejores atracciones que tiene Parque Warner para hacérnoslo pasar de cine. Así que si queréis saber, bajo mi punto de vista, cuál es la mejor atracción que tiene Parque Warner en esta temporada, tenéis que quedaros hasta el final del vídeo. Pero un momento, un momento, antes de dilucidar cuál es la mejor atracción de Parque Warner, dejadme unos segunditos para deciros que la declaración de la renta ya está aquí, es algo que no falla. Y la declaración de la renta, ya sabéis lo que implica, ¿no? Minutos, muchos minutos de nuestro tiempo para intentar hacerla de la mejor manera posible. Y ya sabéis que no siempre se termina haciendo. Así que en el día de hoy os propongo una de las mejores opciones si lo que queréis es hacerla de la manera más segura y más rápida posible. ¿Habéis escuchado alguna vez el nombre de TaxDown? Bueno, TaxDown es una plataforma en la que detrás hay un equipo de profesionales que os van a hacer la vida en este aspecto mucho más sencilla. Os van a ayudar a realizar tanto la declaración de la renta como otro tipo de actividades fiscales. Pues por ejemplo, yo soy autónomo, estoy seguro que muchos de vosotros también. TaxDown vendría a ayudarnos con todo este tema un poco enfarragoso. Yo la verdad es que llevo un tiempo trabajando con ellos y realmente estoy súper contento. Me evita un montón de quebraderos de cabeza. Lo hago de una manera súper sencilla. Simplemente le envío todo lo necesario, toda la información necesaria y ellos lo gestionan de la mejor manera posible. Y además, por ser miembros del Team Fearless, os estaré dejando en la descripción un código descuento, declaración 2024, para que vosotros mismos probéis todo lo que os estoy trasladando en este vídeo. Ya sabéis, TaxDown, declaración de la renta, gestiones fiscales, autónomos, rapidez, seguridad y profesionalidad. Y ahora sí, vamos a descubrir cuál es la mejor atracción de Parque Warner. Bien, viajamos hasta Cartoon Village para encontrarnos con la atracción que ocupa el puesto número 10. Y no es ni más ni menos, ya la veis aquí a mi espalda, Scooby-Doo Tea Party Mystery... Tea Party Mystery Cup. Scooby-Doo Tea Party Mystery. O lo que es lo mismo también, comúnmente conocidas, como las tazas de té de Scooby-Doo. Esta atracción está fabricada por San Perla en el año 2002. Y es una atracción que, pues bueno, casi cada parque del mundo tiene una. En esta ocasión, pues, como veis, la decoración está basada en la propiedad intelectual de Scooby-Doo. Son bastante bonitas. Y es una atracción que la he puesto en el número 10 porque es un poquito interactiva, ¿no? Ya sabéis, vosotros podéis gestionar un poquito la intensidad de la atracción con la rueda que tenemos en el interior. Si queréis un poquito más de rock and roll, pues le dais a la rueda, giráis, giráis, giráis y vais a tener una de las atracciones más intensas de Parque Warner. Que oye, ¿qué no os gusta la intensidad? Pues simplemente os sentáis y os giráis. Estéticamente, cuando se pone en funcionamiento, es bonita, interactiva, temática... Bueno, todo ello le vale para estar en el puesto número 10 de esta interesante lista de mejores atracciones en Parque Warner. Las tazas de té de Scooby-Doo. No lo voy a repetir en inglés. Momento de trasladarse a All West Territory para conocer a la atracción que ocupa el puesto número 9. Y la tenemos aquí a nuestra espalda. Su nombre es Los Carros de la Mina. Está fabricada por Hughes. Y en concreto se trata de un breakdance número 3. Tiene una capacidad máxima de 32 personas por cada ciclo y fue fabricada en el año 2002. Este breakdance de Hughes, la verdad es que pues llama la atención por su tematización. Como veis, bastante bien integrada en la zona de All West Territory. Y es cierto que para la traya, para la intensidad, que suelen tener este tipo de atracciones, por ejemplo, en ferias. Aquí tenemos una atracción un poquito más moderadita en cuanto a intensidad, haciendo de este breakdance de Hughes una atracción más enfocada hacia el target familiar. Pero aún así, en diferentes épocas de Parque Warner durante toda su historia, pues ha tenido algunos momentos en los que el ciclo, que se va a poner en funcionamiento ahora mismo, tenía un toquecito más que actualmente. Pero bueno, es una atracción divertida, una atracción visualmente bastante bonita y está muy bien integrada en la zona de All West Territory. Por todo ello, los carros de la mina, indudablemente, puesto número 9. Bien, nos situamos en Movie World Studios. Ese sonido delata la zona temática donde estamos. Y estamos justo delante de Oso Yogi, la atracción que ocupa el puesto número 8. Oso Yogi es un Splash Battle fabricado por los británicos Interlink y, pues bueno, como su propio nombre indica, está tematizado en Oso Yogi, en sus amigos, en las aventuras de este personaje de Hanna Barbera. La verdad es que es una atracción divertida y también, hablando de verdades, seguramente sea la atracción que más moja de todo el parque. Está llena de un montón de chorros, cascadas, chorros y encima hay que sumar las interacciones que tenemos entre las barcas. Porque un Splash Battle significa precisamente eso, una batalla acuática en el que muchas veces nos enfrentamos a otra barca y mediante una manivela, pues vamos mojando al resto de barcas. Para más inri, en las partes exteriores también tenemos gente que de manera totalmente gratuita nos puede mojar. Con lo cual, imaginaros las batallas que se forman aquí. Es una atracción muy agradecida cuando estamos en verano, cuando el calor arrecia aquí en Parque Warner, que arrecia mucho. Porque te mojas sí o sí. Si subes en Oso Yogi no vas a bajar seco de ninguna de las maneras. Me gusta mucho la cantidad de interacciones. Hay Splash Battles que realmente no interactúan mucho con otras góndolas. En esta ocasión interactuamos bastantes veces, tanto con las góndolas como con los propios visitantes que nos van a estar esperando en los diferentes miradores para enchufarnos. Bien, es divertida, familiar, temática. Es cierto que no pega demasiado con la zona donde estamos, con Movie World Studios. Queda un poquito como un parche. Pero bueno, se inauguró en el año 2008 y desde entonces aquí la tenemos, dando guerra acuática. Puesto número 8. Volvemos a All West Territory para encontrarnos en esta ocasión una atracción mareante. No, una atracción acuática. Aquí encontramos en el puesto número 7, Cataratas Salvajes. Una de las atracciones acuáticas más populares que tiene Parque Warner. Bien, os cuento así rápidamente. Está fabricada por Intamin. Estamos hablando en concreto de un modelo Spill Water con tan solo una caída de 10 metros de altura y un total de 220 metros de longitud. Es una de las atracciones que más moja de todo Parque Warner. Sí, además que sí. Así que si queréis experimentar una atracción acuática en su máxima esencia, Cataratas Salvajes os lo ofrece. Moja más que, por ejemplo, Río Bravo o incluso más que Rápidos Atme. ¿Cómo Jerez? Sí, moja un montón. Yo creo que es la atracción acuática por excelencia junto con Oso Yogi. Es una Spill Water bastante básica. Solo tenemos una caída. Tampoco es demasiado alta. A destacar sobre todo lo que moja. Es un punto bueno o un punto malo. Depende de lo que queráis. Si queréis mojaros es bueno, evidentemente. Y a destacar también la tematización, que sobre todo destaca la estación. Aquí la tenemos a mi espalda. Con algunos detalles temáticos, diseñada en madera, con el rollito de Old West Territory. Se integra bien. Me hubiera gustado, por ejemplo, tener la estructura un poco decorada, un poco tematizada. Un poquito como el Big Splash que también podemos encontrar en Parque de Atracciones de Madrid, en el que no vemos nada de la estructura. Aquí esto no ocurre. Una lástima. Pero bueno, aún así, es una atracción muy divertida, que moja si lo que deseas es mojarte, y que más o menos está bien integrada en Parque Warner. Pues puesto número 7. Aquí la tenemos. Catarata salvaje. Bien chicos, puesto número 6. Volvemos a Movie World Studios para encontrarnos con la atracción que más capacidad tiene de Parque Warner y una de las atracciones con mejor storytelling, justo junto con Batman Gotham City Escape, también de Parque Warner. Ya la habéis adivinado. Puesto número 6 para Hotel Embrujado. Aquí lo tenemos. Aunque ya haya cerrado sus puertas, mañana volverá a acoger a los siguientes huéspedes. Una Madhouse de Bekoma, fabricada, inaugurada en el año 2002. Tiene una capacidad absolutamente demencial. 78 personas por cada ciclo. Es una atracción que como veis está bastante bien tematizada en su exterior. Está también relativamente tematizada en su interior. Nos transporta a un hotel fantasmal, un hotel embrujado, que aguarda una historia de amor un poco inquietante. Accedemos a un pre-show. En ese pre-show nos cuentan, nos introducen un poquito a la historia y luego ya accedemos a la sala. Es cierto que es una atracción muy manida. Es cierto que es una atracción que Six Flags se encargó de poner en un montonazo de parques y es cierto que Six Flags también se encargó de ponerla aquí. Pero dentro de esta tipología de atracciones, yo creo que Hotel Embrujado destaca bastante por encima de otras. No significa que sea la mejor Madhouse del mundo, pero sí que es cierto que está bastante bien resuelta. Tenemos una historia que está ok, tenemos una tematización tanto en el exterior como en el interior que a mí al menos me satisface bastante y luego tenemos unos juegos ópticos que pues nada es lo que parece. Parece que estamos boca abajo, pero en realidad no lo estamos. Eso está bastante bien llevado. Aunque es cierto que Hotel Embrujado en esa sala pasó mejores momentos, ya que en los primeros años teníamos a Isabel, esquelética ella, sí, pero bueno, al menos se movía. Nos narraba la historia sentada en ese banquete de boda, no voy a decir más por si alguno de vosotros todavía no lo ha probado. Actualmente la pobre Isabel ya no se mueve y nos cuenta o nos narra a través de una pantalla. Bueno, ha ido evolucionando en el tiempo, creo que a peor, pero aún así sigue siendo una atracción que nos cuenta una historia, se desarrolla esta bastante bien y su tematización y los efectos ópticos, pues bueno, sigue siendo la única atracción de estas características en España. Y precisamente por este hecho a la gente le sigue sorprendiendo relativamente, incluso en el 2024. Así que bueno, por todos estos factores, Hotel Embrujado, puesto número 6 de este ranking de mejores atracciones en Parque Warner. Y llegamos, y llegamos al ecuador de este interesantísimo ranking. Quiero que vuestras casas estéis haciendo ya porras. Quiero que intentéis adivinar qué atracciones van a ir después de la que vamos a hablar ahora mismo. Aquí la tenemos, una casa, una mansión... Pues sí, estamos justo enfrente de la aventura de Scooby-Doo. Aquí dentro tenemos una Dark Ride, la única Dark Ride interactiva de la que dispone Parque Warner. Se inauguró en el año 2008 y la tenemos situada en Cartoon Village, fabricada poco mano a mano por ETF Ride Systems y Sally Corporation. Se trata de una Dark Ride en la que no tenemos ningún tipo de vía de un total de 115 metros de longitud. Aquí dentro, en la mansión de Scooby-Doo, tenemos una zona de colas que a pesar de no volarnos la cabeza, pues bueno, es cumplidora. Tenemos tematización formada por láminas, ya sabéis que hace poco se repintó y se dejó bastante bonita. También se aplicó un montón de mantenimiento a los diferentes efectos que funcionan cuando nosotros pues acertamos con las dianas, ¿no? No tenemos gafas de 3D, es una Dark Ride interactiva clasiquísima y como curiosidad os diré que en antaño, hace ya varios añitos, actualmente ya no, teníamos varias atracciones muy parecidas a la aventura de Scooby-Doo repartidas por diferentes parques norteamericanos, como por ejemplo, King's Island de la cadena Siddharp Fair. Pues ahí lo tenemos, puesto número 5 para la siempre cumplidora aventura de Scooby-Doo. Y llegamos al puesto número 4 y este puesto lo ocupa una atracción que se ha quedado a las puertas, a la puerta, a las puertas de la medalla de bronce. Ya lo estáis viendo a mi espalda. Su nombre es Lex Luthor Invertretron y es ni más ni menos que un topspin fabricado por la empresa alemana Hughes. Tenemos una capacidad total de 40 personas por ciclo. En Madrid tenemos un total de dos topspin, uno es este, el otro es topspin en Parque de Atracciones de Madrid y realmente el de Parque de Atracciones de Madrid actualmente tiene un ciclo bastante superior al que podemos encontrar en Parque Warner. Es una atracción pues muy manida, una atracción que podemos encontrar en parques de medio mundo, una atracción que incluso también podemos encontrar por ferias de medio mundo. Es bastante icónica. Y en Parque Warner la parte de la tematización cobra especial relevancia, ya que pues tenemos el entorno totalmente tematizado, con sus bidones, una zona de colas que, bueno, también está bien tematizada. Esto es una diferencia bastante notoria respecto al topspin de Parque de Atracciones de Madrid, pero se ha quedado a las puertas debido, sobre todo, al ciclo. El ciclo no es demasiado completo, es bastante cortito. ¿Hacemos alguna inversión? Sí, pero no tenemos toda la amalgama de movimientos que un topspin de Hughes es capaz de ofrecer. Además la vais a ver justo aquí, en pleno funcionamiento. Es una atracción intensa, una atracción súper reconocible, bastante icónica, casi casi imprescindible de cualquier parque de atracciones automático que se precie. También es cierto que esta primera generación, respecto a la última generación de topspin de Hughes, se ha quedado un poquito obsoleta. Ahí tenemos a Talocan, por ejemplo. Pero es una atracción que ofrece una variedad de movimientos y de inversiones que aún hoy en día, en el año 2024, pues sigue atrayendo adolescentes y adolescentes y adolescentes. Aquí la tenemos, Lex Luthor in Baird Trayton. Estamos de vuelta aquí, en Old West Territory. Como veis, Old West Territory concentra algunas de las mejores atracciones de Parque Warner, sobre todo, acuáticas. Acuáticas como la siguiente atracción, puesto número 3 de este ranking. Y aquí la tenéis, Río Bravo. Estamos hablando de una atracción tipo Flum, fabricada por Intamin, en el año 2002. Tiene una altura total de 22 metros y una longitud de 530 metros. La verdad es que es una atracción bastante divertida. Tenemos una caída primero hacia adelante, pasamos por un poblado que a nivel temático es cumplidor, no nos vuela la cabeza. Realmente me gustaría que hubiera animatronics, que hubiera algo más de movimiento en la parte del poblado, para encarar finalmente la gran caída de 22 metros. Tenemos la caída muy bien integradita en una gran montaña. Y como curiosidad, os diré que existe una atracción súper, súper, súper parecida a Río Bravo en el Movie World de Australia, un parque hermano, que está muy lejos de nosotros, pero que comparte algunas atracciones muy parecidas. Río Bravo, la verdad es que es una atracción muy divertida. Podría ser bastante mejor de lo que es si se mejorara la zona del poblado. Desde luego, en la época de verano, como casi, casi estamos ya, es una de las atracciones más solicitadas, aproximadamente 10 minutos de duración, tenemos un airtime backwards, nos moja... Bueno, una atracción que nunca falla en cada primavera, en cada verano, en Parque Warner, número 3, Río Bravo. Aquí la tenemos. Viajamos hacia DC Superheroes World para encontrarnos con la atracción que ocupa el puesto número 2. Y es una atracción tan alta, tan alta, tan alta, que fijaos que encuadre tengo que tirar con la cámara. La atracción que se lleva la plata en este ranking tan apretado en Parque Warner es la venganza del enigma, una torre de caída controlada fabricada en el año 2002 por S&S Worldwide y no es ni más ni menos que la atracción de este tipo, la atracción que funciona por aire comprimido, más alta del mundo. Observad, la torre mide un total de 115 metros de altura, junto con el triangulito donde pone Parque Warner. Bueno, el conjunto 115 metros. Y la caída que experimentamos desde 100 metros de altura. Es un auténtico icono. De hecho, fue la primera atracción que se construyó cuando se estaba construyendo Movie World Warner Bros Park Madrid. Es una atracción también bastante completa, ya que mezcla los dos tipos de funcionamiento de este tipo de torres, tanto el Turbo Drop como el Space Shot. O sea, sea el que nos lanza hacia arriba por aire comprimido o el que nos coloca a la altura de 100 metros para luego hacernos caer de manera controlada e ir rebotando poco a poco. Y luego tendremos un tercer modo que mezcla estas dos cosas. Dependiendo de la hora, tendréis un modo u otro. Así que, por ese aspecto, es una atracción bastante completita. ¿Crees por qué la has puesto en el número 2 y no en el número 1? Ya que es alta, es un icono, es imponente, es muy bonita. Bueno, por el simple hecho de que sus sensaciones son bastante pobretonas. En este tipo de atracciones, en las torres de queda controlada de S&S, he experimentado que normalmente son más intensas cuanto más pequeñitas son. En el cambio de inercia, experimentamos más airtime cuando son más pequeñitas. En este caso, es que ni siquiera experimentamos el cambio de rasante de una manera intensa. Simplemente es un mirador en el que o subimos rápido o caemos rápido. Pero, en cuanto a sensaciones, no son las sensaciones que a mí me gustaría tener en una torre de caída controlada tan, tan, tan imponente. Esto la penaliza bastante, incluso la penaliza bastante respecto a otras torres de caída controlada. Pero, aun así, esto no quita todo lo que he dicho anteriormente. Es un icono, es muy alta, por allá va, es muy alta. Y la verdad es que al visitante casual es una atracción que impone mucho. Aunque si no habéis subido todavía, ya os digo que en cuanto subáis, vais a pensar inevitablemente que no es para tanto. Y es que este no es para tanto, es lo que la penaliza. Bueno, puesto número 2 se lleva la plata como mejor atracción de Parque Warner Madrid. ¿Qué atracción ocupará el puesto número 1? Quiero que desde ya estéis haciendo vuestras propias porras. Bueno, chicos, momento de conocer qué atracción de Parque Warner se cuelga la medalla de oro como mejor atracción del parque temático situado en San Martín de la Vega. Y ya habéis visto, la tenemos justo aquí detrás. Estamos situados en Cartoon Village y estamos delante de Rápidos Acme. Y muchos de vosotros ahora mismo os habréis llevado las manos a la cabeza. ¿Cómo Jerez Rápidos Acme se alza con el galardón de oro en este trepidante ranking de mejores atracciones? Pues la respuesta es un rotundo sí. Para mí no es solo la mejor atracción del Parque Warner. Para mí son los mejores rápidos de España y para más Inri, uno de los mejores rápidos de toda Europa. Bien, os explico rápidamente. Esta atracción tipo River Rapid, fabricada por Intamin en el año 2002, es una atracción muy trepidante. Temáticamente hablando, es bastante resultona. Tenemos una zona de colas tematizada como una especie de fábrica en el que diferentes elementos se mueven por una cinta transportadora. Y luego una vez en el canal, la verdad es que encontramos bastante tematización en todo el recorrido de 400 metros de longitud. Un montón de efectos. Es imposible que salgáis de los Rápidos Acme sin haberos mojado. Un montón de efectos. Es una de las atracciones que más moja, ya no solo de Parque Warner, sino de toda España. Y encima, afrontamos el recorrido con bastante velocidad. O sea, es prácticamente un non-stop desde que comenzamos hasta el final. Y habiendo probado bastantes rápidos a lo largo de mi trayectoria, pues puedo decir que no es sencillo tener una atracción de estas características tan trepidante. Alcanzamos un ritmo bastante vertiginoso. Todo el rato están ocurriendo cosas. Es una atracción familiar. Es una atracción acuática. Eso significa que tiene mucha afluencia en los meses de primavera y de verano. Y prácticamente es una atracción que gusta a todo el mundo. Factores que no son fáciles de encontrar en una atracción. Y factores que inevitablemente le dan el galardón de oro a los Rápidos Acme como la mejor atracción de Parque Warner. ¿Estás de acuerdo? Bueno, házmelo saber en la cajita de comentarios. Bien chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora es vuestro turno. Quiero que me pongáis en la cajita de comentarios vuestro top de mejores atracciones de Parque Warner. Quiero que me contéis si habéis tenido alguna disonancia con el puesto de alguna atracción que hemos dicho. ¿Cómo lo haríais vosotros? Bueno, lo que sea, aquí abajo en la cajita de comentarios. Si te ha gustado este super top, pues me gustaría que me regalaras un mega like. Si no estás suscrito misteriosamente, suscríbete. Me hará un montón de ilusión. Y nos vemos muy prontito en más vídeos aquí en Jerez Coaster Adventures. Como siempre os digo, a vivir que son dos parques. Saludos desde Parque Warner. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!